El año en donde más ingresaron, tuvimos un ingreso de 181 personas, todos ellos superando el 60% en el último examen. Cabe destacar que los exámenes han sido diferenciados por materias. El primer examen tenía su recuperatorio, era el único, y el resto fueron eliminatorios, y el último examen fue presencial en todas las materias. O sea, 181 es mucho en comparación con, por ejemplo, el año pasado. El año pasado, si ustedes recuerdan, tuvimos un ingreso de 175, debiendo bajar el porcentaje al 50%, ya que muy poquitos llegaban a alcanzar lo que la normativa planteaba en ese momento, y se adecuó excepcionalmente para lograr un mayor ingreso en una carrera tan necesitada a nivel social. Bien, ¿y cómo podemos tomar este crecimiento de la nota? Si podemos decir, bueno, como usted nos dice, el año pasado se tuvo que bajar ese porcentaje, pero ahora todos los que han ingresado a la carrera tienen más del 60%, es decir, que cumplieron con las expectativas. ¿Cómo se toma esta diferencia entre el año pasado y el buen porcentaje que tenemos este año? La metodología abordada fue totalmente diferente. La preparación del material de trabajo inició allá por el mes de agosto del año pasado, con equipos dedicados 100% al ingreso. De acuerdo a las materias, eran los equipos de trabajo. La metodología, si bien fue virtual, tuvieron mucho material teórico, pero también tuvieron otros mediados a través de videos, powers, tuvieron instancias de tutorías sincrónicas con los distintos docentes. Todo ello llevó a que el estudiante pudo encontrar espacios de mayor plasticidad en la información que se iba ofreciendo. Creemos que eso tuvo mejor aceptación y nos fuimos acercando un poco a la metodología de enseñanza que vienen recibiendo en las secundarias, que es un poco la intención del ingreso, poder mediar este salto tan alto, tan profundo, que es salir de la secundaria e ingresar a un sistema universitario. Y bueno, y a esta carrera sobre todo, que tiene sus exigencias. Exacto. Ahora, perdón, Juan, me meto en esto, me quedé pensando lo que decías, decano, respecto de la gente que viene de otras provincias y también extranjeros, que por ahí hubo una baja al pensar que no se puede afrontar la situación económica que hay. ¿Cuántos, o en promedio, para tener más o menos una idea, de qué provincias vienen a cursar medicina aquí en La Rioja? Y algo que también es muy significativo, vemos una comunidad de Brasil muy grande, si esa comunidad elige mayormente medicina, ¿es así? Sí, en realidad en los años que llevamos de gestión se ha visto una baja importante en la elección de los brasileros sobre la UNLAR. No obstante, siempre tenemos entre 15 a 20 personas en el grupo, un grupo de más de 1.500 personas inscriptas para esta materia. En este año particular hemos tenido el ingreso de 4 personas brasileras y de provincias tiene que ver, la verdad que es de todo el país. También hay que considerar, yo formo parte de la FAFEM, que es el foro argentino de facultades medicina de la República Argentina de nivel público, y gratamente vemos que hay un montón de universidades que están abriendo la carrera de medicina. Salta ya tiene su propia carrera, Tucumán, bueno, no, perdón, Tucumán hace muchos años, 75. Catamarca está abriendo su propia carrera, es decir, son provincias que nos elegían, que obviamente... Por la cercanía también. ...eligen quedarse en su lugar. Seguro. Es así. Bien, también algo importante, bueno, sabiendo ya el número final de ingresantes que van a tener este año y sumado a la situación que nos toca vivir como universidad pública, ¿cómo se plantea la cursada con respecto a que, bueno, van a ser más que el año anterior, sumado a la situación crítica, si se puede decir, que estamos viviendo en el hogar? ¿Cómo lo están planteando? Bueno, empezamos la cursada con un hermoso momento, fue el lunes pasado, en donde hicimos todo un recorrido en lo que es el espacio primario de práctica, que es el Hospital Virgen María de Fátima. Los ingresantes, con mucho placer, pudieron ver los distintos espacios, tanto de la sala de simulación, el laboratorio de microscopía, la morgue, los distintos espacios, inclusive de internación, que son también instancias de lugares de práctica. Sin duda, siempre medicina, sobre todo en los primeros años, trabaja a nivel de comisiones. Es por ello, bueno, y el agradecimiento al cuerpo docente, que siempre pone más de lo que corresponde, para poder diversificar los horarios y los distintos espacios para poder darle la calidad necesaria. Cabe destacar que en medicina siempre tenemos un promedio aproximado de 200 a 300 estudiantes, pero no es el único. Tenemos otras carreras como terapia ocupacional, que está teniendo un ingreso promedio de 200, enfermería en igual instancia. En este momento se encuentran haciendo el ingreso a licenciatura en producción de bioimágenes con 300 estudiantes. Es decir, las carreras de salud son numerosas. Siempre son numerosas, ¿no? Estamos charlando, porque hay gente que nos está escuchando, hay otra que nos ve, pero para quien nos está escuchando por la 91.1, estamos charlando con la decana del Departamento de Salud, Natacha Minue Belver. Ahí yo pensaba también, ¿qué nos lleva o qué lleva a la comunidad a elegir mayormente las carreras de salud? ¿Por qué enfermería? ¿Por qué terapia ocupacional? ¿Medicina? Yo creo que el que elige una carrera de salud es porque tiene en su personalidad una cuestión del servicio. Más allá de la disciplina que uno elija, estar en salud es servir al otro que en su mayoría nos necesita en su peor momento. Es muy raro que alguien vaya al consultorio por una cuestión de salud o de preservarlo. Ojalá lleguemos a esa instancia en donde trabajemos en la preservación de la salud con métodos preventivos, de buena alimentación, ejercicio, buen sueño, etc. Pero no es el común denominador. Creo que tiene que ver con eso, con una cuestión de personalidad. En otros casos también con aspiraciones personales. No nos olvidemos que no es lo que nos pasa actualmente, pero carreras de salud eran carreras muy bien pagas, con un reconocimiento social importante. En las manos del médico está la vida de las personas. Entonces eso también da una jerarquización social interesante. Ahora, bueno, eso como bien decías, Decana, cambió un poco porque la situación salarial en los ámbitos de salud no es lo mejor en estos últimos años. Pero sí creo que sigue teniendo como este reconocimiento social, ¿no? Uno confía a veces peligrosamente hasta de una manera ciega por ahí en algunos profesionales, pero hay una confianza, una legitimidad más social, como bien decía, ¿no? Totalmente. Piensa en cada uno poner en el otro, en las manos del otro, su propia vida. Lamentablemente, y es una lucha que estamos haciendo desde los distintos espacios de formación, como también desde los colegios y consejos, el reconocimiento económico. Porque tiene que ir de la mano de la responsabilidad, la formación. Ustedes piensen que un médico se forma en su título de grado, en un promedio de la carrera, tiene seis años, el promedio que estamos logrando es de ocho. Posteriormente inicia una carrera de residencia para poder tener su especialidad médica. Y continúa permanentemente. Es decir, que promedio un médico bien formado tarda entre 10 a 12 años. Claro, un montón de tiempo invertido en formación. Exacto. Bueno, tiempo y también costos. Exactamente. Bien, estaba hablando usted hace un ratito sobre que los llevaron a los chicos al hospital de Fátima y hablábamos en la previa de la importancia que tiene para los, no solo los ingresantes, sino a todos y todas los que están cursando la carrera de medicina, de tener ese espacio tan importante para hacer sus prácticas. ¿Cómo vieron este espacio? ¿Cómo se encuentra? ¿Está en condiciones? ¿Cómo lo han visto? Tanto los ingresantes como desde la misma gestión. Desde el año pasado venimos trabajando fuertemente en conjunto con la dirección del hospital y el rectorado para poder elevar las condiciones de cada uno de los espacios. Muchos de ellos hoy se encuentran de manera óptima, otros aún requieren por el mismo uso, tiene su deterioro natural. Inclusive cuando no se usan lugares de simulación o elementos que están en simulación, también tienen su deterioro natural. Pero bueno, gracias al trabajo constante, muchas de ellas gestiones fuera de la universidad por nuestra situación presupuestaria y también propuestas que hemos generado a través de FUNLAR que nos permitieron el autofinanciamiento para poder adecuar los distintos espacios a las condiciones que hoy necesitan. Hoy están óptimos a todo lo que se requiere como espacio de práctica. Aprovecho y les comento que estamos trabajando también con otros departamentos que nos vinculan, como por ejemplo exactas, para poder utilizar de manera compartida espacios que son comunes, como los laboratorios que ellos usan para farmacia, bioquímica y demás, también son usados por nosotros. Decimos que no es común, por ahí, aunque la gente quizás no lo tenga tan claro, que la Rioja tiene un hospital universitario, es decir, no es el común de las universidades en el país. Somos cuatro en el país. Bueno, esto es un plus seguramente para quien elige estudiar acá, ¿no? Totalmente, pero además, frente a la oferta y las dificultades, no nos quedamos solo con el hospital. Ojalá en algún momento el 100% sea nuestra casa de práctica, pero bueno, nos cuesta, hay una situación epidemiológica a nivel provincial que también debe responder el hospital por el compromiso que tenemos entre las partes. Ello nos lleva a que tenemos dos grandes espacios de práctica, que son el Verabarro, la madre del niño, pero también instancias y lugares de práctica a nivel privado, como así también el Ministerio de Salud Pública de Catamarca, donde ya tuvimos los primeros rotantes de medicina y de terapia ocupacional, unos de los cuales reciben ahora su título en la próxima colación. Qué gratificante, ¿no? También para quienes hacen esta carrera también tan larga, como decía recién, ¿no? Juan. Bien, también, bueno, si ya bien sabemos un poco los números que nos contó de los ingresantes, ¿en todas las carreras del Departamento de Salud se vio incrementado el número de ingresantes? Este año hemos tenido una pequeña disminución en los ingresantes de las carreras de enfermería, recuerden que tenemos dos, una es enfermería y la otra es licenciatura, en cuanto a ingreso. Pero si ustedes recuerdan, en nuestro último Consejo Superior, se aprobó el régimen de equivalencia único de aquellos que habían obtenido el título de enfermero universitario con el plan viejo, el 166, al nuevo plan de licenciatura, con lo cual en la carrera de licenciatura vamos a tener una gran cantidad de ingresantes, aproximadamente 200 personas, que ya son enfermeros universitarios y van a poder tener sus equivalencias para cursar la licenciatura. Bien, bueno, esto es una posibilidad más a poder, bueno, ampliar el conocimiento también. Digo, ¿cuál es la diferencia entre una tecnicatura y una licenciatura en enfermería? ¿Cuáles pueden ser las diferencias más importantes? Tiene que ver con la prestación que se brinda, la tecnicatura es la cotidianidad del servicio del enfermero, en la licenciatura ya se eleva un nivel de gestión y administración, manejo de equipos, es decir que tiene que ver con esta posibilidad, se amplía grandemente en la licenciatura, porque a su vez también permite no solo coordinar enfermeros, sino otros colegas de ciencias de la salud, en equipos interdisciplinarios, en los distintos niveles de atención. Bien. ¿Queda algo por ahí, Juan? No, me parece que hemos tocado varias temáticas interesantes. Como decíamos al principio, la carrera de medicina lleva a una preparación importante en cuanto al conocimiento, pero también creo que debemos destacar por ahí cómo hay que estar preparado mentalmente. Por ahí uno piensa, bueno, en el médico tiene que tratar a personas que son situaciones terminales o cosas que dar anuncios que por ahí no quiere informar, entonces también se debería llevar una preparación no solamente teórica en cuanto al conocimiento, sino también preparar al estudiante en ese sentido más emocional. ¿Se tiene esto en cuenta, ya como última pregunta, en el preparar al estudiante de todas las carreras en este sentido de prepararlos mentalmente ante una situación que por ahí sea más complicada para el médico? Mira, agradezco tu pregunta porque me da pie hacerles una invitación a ustedes y a la comunidad en general de una obra de teatro que traemos el día de mañana a las cinco y media de la tarde en la sala académica Galíndez. Es una obra que presenta el elenco de Expresarte de Aimo Gasta. Son actores nuevitos, jóvenes de secundaria y algunos de nivel universitario. Que presentan una propuesta que se llama Psicosis. Es una obra de 40 minutos que hace referencia a distintas situaciones que se vivieron en la época del proceso. Una obra bastante fuerte que intenta mostrar también lo que implica el manejo de la salud mental en las distintas situaciones. A veces cotidianas, a veces extremas, a veces buscadas y otras no tanto. Entonces, la intención de traer esta obra, en donde invitamos a todas las cátedras relacionadas a la temática, a la salud mental y a la comunidad en general, es usarlas como deparador en la metodología del aprendizaje basado en el problema. Y que empecemos a construir a partir de lo que nos trae la situación, la respuesta y la formación académica para ello, para el manejo de situaciones, para el informar noticias no muy agradables, el cómo llegar al otro, la empatía, el ponerme en el lugar del otro, para poder llevar a alguna situación de equilibrio. Hoy no hablamos de salud mental, hablamos de equilibrio mental a quien nos necesite en ese momento. Así que están todos invitados. Recordemos, Decana, cuál es el horario y sala académica, dijimos. Sala académica, 5 y media de la tarde, entrada gratuita, y quienes vengan desde algunas cátedras van a tener un QR para poder registrar allí su asistencia y después va a ser socializado con los docentes que nos solicitan. Psicosis, dijimos, ¿qué se llama? Psicosis. Posterior a la obra va a haber una pequeña mesa de debate con psiquiatras, licenciados en psicopedagogía, psicólogos. Como así también nos van a acompañar dos personas que atravesaron este proceso, han sido víctimas de la época del proceso, para poder socializar y sobre todo también reconocer aquellos derechos que se obtuvieron con mucho dolor y que no tenemos que dejar pasar y seguir defendiendo los derechos humanos en general y el derecho a la educación pública también. Bueno, ahí está. Qué interesante poder complementar el estudio académico con las obras de teatro. A veces es un lenguaje que llega de una manera distinta y, como bien decía Natacha, comunicar es clave, que se pueda hacer en todas las profesiones y que se aprenda, porque también, bueno, es un aprendizaje genial. Así que, bueno, ahí también invitamos para mañana esta obra de teatro, Psicosis, del elenco de Aymogasta, dijimos. Aymogasta, Expresarte, se llama la compañía. Su director, Pancri, le dicen. Así que están muy entusiasmados. Para ellos también es un evento muy importante. Los llevaron a distintas escuelas de Aymogasta. Nosotros fuimos a verla antes de poder traerla. Y el gran cierre para ellos es la presentación en la UNLAR. Bueno, qué genial. Qué genial que se ve también acá. ¿Estamos, Juan? Exactamente. Bueno, sumar que es una temática muy importante y me parece bueno llevarlo con una obra de teatro, hablando de que por ahí es una temática un poco difícil, tanto para las familias como para el profesional de la salud. Así que poder dramatizarlo con el teatro me parece una buena forma también de comunicarlo. Le agradecemos, Decana, por el tiempo, por habernos visitado con esta información tan importante como es el ingreso, que es como el primer paso de nuestros futuros médicos y médicas y de todas las carreras de salud. Es importante que hayamos tenido este crecimiento. Así que, bueno, siempre las puertas abiertas del multimedia para usted o siempre estaremos tocando las puertas, como decimos siempre. A ustedes, muchas gracias. Siempre es un placer y gracias por la oportunidad. Bien, ahí pasaba Natacha Minue Belver, la decana del Departamento de Salud, contándonos todo lo que dejó este ingreso 2024 en las carreras del departamento, fundamentalmente la importancia en medicina y en las demás carreras y, bueno, el rol que cumple clave el hospital universitario también en la formación académica.